Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, estamos en la Storm Week, ya sabéis que en esta semana os estoy trayendo al canal todos los días mazos inspirados en la habilidad de tormenta que nos ha llegado al formato histórico gracias al archivo místico de Strixhaven y hoy os traigo una combinación de colores poco habitual para lo que suele ser. Que generalmente son mazos azules y rojos porque los colores son verde y negro, porque tenemos zarcillos de agonía que seguramente sea uno de los mejores hechizos de tormenta, lanzas nueve hechizos y luego zarcillos y has ganado la partida y capear el temporal que parece mucho peor porque ganar vidas no te hace ganar la partida pero es alimento para la estrella del mazo que es la ciudadera de Nicol Bolas que te permite jugar hechizos del top gratis de tu mazo y de tal manera que puedas juntar muchos hechizos, ganar muchas vidas, para suplantar, bueno para digamos compensar esas vidas que pierdes porque claro los hechizos los juegas gratis pagando vidas así que con capear el temporal y zarcillos de agonía que vayan saliendo del top vas compensando las vidas que vas perdiendo y al final pues juntas muchos más de nueve o diez o veinte hechizos y acabas ganando la partida. ¿Cómo ponemos la ciudadera de Nicol Bolas en juego rápidamente? Pues la pondremos en juego con criaturas que den maná como el foselianowar, gansa dorada, druida del paraíso o hedro floral enredado. Además explorar también nos acelera el maná para que podamos llegar lo antes posible a esta ciudadera que podemos conseguirla incluso de tercer turno, este combo puede funcionar el tercer turno y a lo mejor estáis pensando vale y si no te sale la ciudadera no ganas. No, sin ciudadera este mazo no gana, por tanto tenemos que llevar tutores, talismán, guerra de los deseos y simetría taimada hacen de tutores. Además tiene una segunda función, o sea además de que esto implique que es como si llevases doce copias de la ciudadera, cuando con la ciudadera te sale una tierra del top y ya has jugado tierra de turno el combo se para. Pues bien, el talismán y la simetría te permiten barajar de nuevo el mazo y a lo mejor cambiar la carta del top y que no sea una tierra y poder seguir combando. Además el explorar también te ayuda en esas situaciones a que puedas jugar una tierra extra ese turno, que es lo único que digamos que frena el combo una vez empieza. Es un mazo muy divertido, muy chulo y es un combo de tormenta bastante poco habitual. Bueno, como siempre, os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo de este mazo exportable a Magic Arena. Vamos a probarlo, vamos a jugarlo. Y bueno, ya digo que aunque se pueda ganar de tercer turno, muchas veces te compensa esperarte al cuarto turno, para no tener que jugar esa tierra al cuarto turno y poder, digamos, alimentar mejor la ciudad a Nicol Bolas. Esta mazo inicial está bastante bien, nos la vamos a quedar. Nos la vamos a quedar y mi gran duda, yo creo que voy a jugar esto como tierra de primer turno. Mi gran duda es esa, si jugarlo como tierra el primer turno o jugar tierra girada y ya está. Yo creo que lo vamos a jugar como tierra uno de ellos, para aprovechar un poquito más el explorar, para poder jugar una tierra extra. Creo que va a ser mejor. Al final además pensad, esto como criatura te lo pueden matar, si lo juegas como tierra, pues no. Entonces, esta mano en principio podría ganar de cuarto turno perfectamente, con un poquito de suerte también, con la ciudad a Nicol Bolas. Vamos a ver si cumplimos. Tenemos además un barajador de mazo que también es importante. Interesante. Interesante porque la White Winnie es un mazo que funciona lento, o sea, es decir, no te mata de cuarto turno, nos lo podríamos tomar con calma. Lo único que me puede preocupar es si lleva algún efecto tax que me eleve el coste de los hechizos que yo quiero jugar, eso sí nos podría fastidiar, que lleve Talia o algo así, o que gane tantas vidas que no podamos quitárselas. Pero vamos, en principio es un buen pairing para nosotros, no me preocupa demasiado, no es lo peor que podríamos tener delante, ¿no? Vale, yo creo que... Por cierto, una cosa importante, necesitas triple mana negro para la ciudad a Nicol Bolas, cuidado con eso. Voy a hacer el explorar. Jugamos otra druida y jugamos la tierra extra de turno que podemos jugar este turno. Gracias al explorar. Vale, pues tenemos ya 6 de mana, así que salvo que nos pudiese matar de alguna manera la druida del paraíso que tenemos girada, hemos combado el siguiente turno, con un poquito de suerte, claro, porque si salen dos tierras del top, pues no ganamos, claro, eso siempre es así. Es lo que digo, las barajas blancas estas se les enseñan a ganar vidas, suelen ser mazos relativamente lentos, te dan todo el tiempo que tú necesites. Mira, primera carta es una tierra, pero es que no quiero la tierra verde, quiero la tierra negra para poder hacer la simetría taimada. Esa tierra entra girada, bueno, tenemos un turno más, ¿vale? No había pensado que entraba girada la tierra, pero tampoco importa porque tenemos demasiado tiempo, que os decía. Mira, él te puede ganar de quinto turno, pero de cuarto turno no, así que ahora, siguiente turno, lo volvemos a intentar, pero allá con todas las tierras enderezadas. Fijaos, tenemos 13 de vida, que va a ser más que suficiente. Cada vez que jugamos una criatura que gana vidas... Aquí nosotros ganamos 9, lo cual alimenta la ciudad de Nicol Bolas, que vamos a poder continuar con ello. Vale, vamos a ello con la primera tierra de la partida, del turno, quiero decir que jugamos. No importa, si os fijáis, ya tenemos de sobra, de hecho. Ya le quitamos las 30 vidas que tiene con lo que tenemos en mano. Pues al final jugué la tierra girada porque se me fue la olla, ¿eh? Su mazo es tricolor, es Apzant, por cierto. Zarcillos de agonía, que ponemos en el top. Y jugamos desde el top. El rival no debe de conocer nuestro mazo porque yo creo que si lo conoces ya se habrá rendido. De hecho, tenemos tantísimo mana que podríamos buscar con el talismán otro zarcillo más y jugar dos desde la mano extras. Porque tenemos 4, 6, 8 de mana, tenemos muchísima mana. Pero no lo voy a hacer, lo que voy a hacer es mostraros que realmente cuando te salen tierras en el top, generalmente los problemas no son tan graves. Haces así, quitas la tierra del top y ya está. Y pones otra carta. Haces así. Vale, imagina que no tuviésemos los zarcillos en mano. Pues buscamos otros zarcillos y ya está. Y pim pam. Al final no hemos ganado el cuarto turno, no hemos ganado el quinto turno. En parte porque se me fue el dedo. Podríamos haber jugado este bosque que teníamos antes desde el top a ver qué pasaba. Pero nada nos aseguraba que pudiésemos llegar a ganar la partida de esa manera. Por eso realmente jugar a tierra con negro no me di cuenta de que entraba girada con la idea de jugar precisamente el tutor. La simetría. Al rival ya se ha dado cuenta de que había perdido la partida. Bueno, los barajas weight winny son mazos que no pueden ganar de cuarto turno. O sea, es decir, te dan cinco turnos para que montes el chiringuito. No interactúan contigo. Es decir, no te van a matar ninguna de las criaturas que tengas. No te van a contrarrestar nada. Al menos las versiones más clásicas. Hoy en día lo que ocurre en histórico es que están empezando a surgir mazos de tipo tags. Es decir, que elevan el coste de tus hechizos. Ya sea porque llevan talia, porque llevan a Paulo Vítor. La nueva carta de Strixhaven que hace homenaje al campeón del mundo del año pasado. Y otras cartas similares. E incluso contra hechizos. Están llevando diezmo de mana. Mana tight. Esta mano inicial es como un mulligan a seis. No quieres los zarcillos en mano. Por otro lado la mano no está mal. Es de combo de cuarto turno. Lo que pasa es que sale el rival. Si sale rápido, si es un mazo rápido, cuarto turno no va a ser suficiente. Inquisición de Kozilek. Bueno, nos quitará una druida del paraíso supongo. En el fondo tampoco tenemos nada tan valioso. Quizás la simetría que nos permite buscar la ciudadela. Lástima estos zarcillos. Es como un mulligan a seis. Jugamos tirra gira de turno. Y druida. Ya digo que el camino que lleva esto es de combar de cuarto turno igualmente. Tercer turno hacemos la simetría. Nos ponemos la ciudadela. Y en el cuarto turno ganar. Vale, es Grixis. Es una Grixis de control. Ah, pues ya no va a hacer falta ni eso. No va a hacer falta porque nos acabamos de robar la ciudadela. Me preocupa quizás un poquito el remover al masivo. Es posible que lleve remover al masivo y juguemos la segunda druida y nos mate las dos de golpe. Aunque las deje enderezadas. ¿Cómo quedarse en blanco? Como acaba de dejar en blanco. Los zarcillos no te sirven para nada. Y la simetría no la necesitamos porque tenemos ya la ciudadela en mano. Bueno, vamos a ver si... Vamos a ver si... No nos la lía mucho más. A ver, tendríamos... No vi ni a girar la druida para que no me la pueda matar. Si hace un remover al masivo y me mata las dos, pues ¿qué le vamos a hacer? Vale, pues es posible que ganemos la partida en el siguiente turno. Es clave. La torre pirexiana es clave para generar ese mana extra. Vale, no hemos jugado tierra de turno. Eso es algo positivo. Porque hemos sacado 4 de mana más sacrificar una criatura. Vale, primera carta es una tierra. Empezamos bien. Uh, esta está bien. ¿Qué nos ponemos en el top? Nos vamos a ponernos unos zarcillos, supongo. O podemos ponernos una exploración. Tampoco es mala. Explorar. ¿Hemos jugado tierra de turno? Sí, hemos jugado una tierra. Venga, me la juego. Vamos con explorar. En el top. Que robamos una carta extra. A ver si nos salen más tierras. Y aún así nos permite jugar una tierra extra. Por eso me gusta... Aquí estaba la cosa entre zarcillos o explorar, la verdad. Pero para hacer unos zarcillos de 3 que no ganamos ni hacemos nada con ellos. Prefiero explorar. Uf, dos tierras seguidas han venido de encima. Esta entra girada. Para unos zarcillos de 3 o de 4, pues tampoco... Otro tierra del top. Vale, la buena noticia es que es poco probable que nuestro rival pueda interactuar con nuestra ciudadera de Nicol Bolas. O sea, es decir, le damos turno. Tenemos 21 de vida. A él le quedan 10. Un poquito de suerte, por favor. Lo bueno también es que si nos da turno y emberezamos con todo el mana disponible, ahí ya tenemos muchas más posibilidades de hacer cosas, ¿no? La única posibilidad para él sería romper esta ciudadela. Mientras la ciudadela siga en mesa, le vamos a ganar. Estragos de Angra debe ser la única carta que le valía. Y nos mata la druida. Joder. Qué dura es mi vida, de verdad. No os podéis hacer una idea. Venga, a ver si robamos algo bueno. No, a ver si robamos algo bueno. Sabemos que no robamos nada bueno. Venga, tierra girada. Pasamos turno. A ver, tenemos bastantes outs, ¿eh? Bastantes cartas del top nos pueden valer. Nos puede valer robarnos otra ciudadela, por ejemplo. Nos vale, aunque ya hay dos en el cementerio, hay dos en el cementerio. O sea, hay pocas posibilidades, pero nos vale cualquier tutor. Nos vale también la simetría taimada. Nos vale la simetría taimada y nos vale la garra. La garra esta, el artefacto que también busca cualquier carta y nos la pone en mano. Y tenemos mana suficiente para jugarlo todo. El rival no tiene nada, ¿vale? O sea, al final está, salvo que tenga un counter, también puede ser que tenga un counter el rival. Hemos robado otra tierra, pues nada. Pasamos turno. Él va a tardar bastante en matarnos pegando. Lo malo es eso, que tenga contrahechizos. Ay, estragos de Angrath. Y, ojo, quedarse en blanco, me ha dejado en blanco, realmente. Es una carta que nunca pensé ver en histórico. No se juega casi ni en limitado. Bueno, pues el forellano nos los matará, supongo. Vale, pues ya bajamos a 11 de vida después de este siguiente ataque. Ojo, y también otra cosa que me ha acabado de dar cuenta. Le puede dar la vuelta al Nicole Bolas. Vale. Casi prefiero que me eche el choque al foyano, igual que yo no iba a hacer mucho en esta partida, no iba a aportar nada, a que me lo tire a mí. Porque las vidas son un recurso en este mazo, como ya sabemos. Vale, juego el bicho. Al menos que pueda hacer un ataque o dos, o algo. O que se vea obligado a gastar el remover en él. Bueno, pues bajamos a 7 de vida, ¿eh? Qué tensión. Qué nervios. Vale, pues si no tiene un counter, podríamos llegar a ganar esta partida. Sacamos mana verde. Jugamos el talismán. Buscamos la ciudadela. Si tiene el contrahechizo, pues bueno, pues estaríamos ya casi al límite de la posible victoria totalmente, ¿no? Sacrificamos criatura. Jugamos la ciudadela. Con una tierra enderezada. Última carta de la mano es una Grixis de control. Tendrá un contrahechizo probablemente. ¿Un choque? Ah, pues no. Vale, pues rezad mucho. Nos quedan 5 de vida. O sea, no vamos a poder sacar muchas cartas del top. Con las 5 vidas que nos quedan. Estos son dos vidas. Nos permite jugar tierra extra. Estos son otras dos vidas. Vale, puedo jugar tierra de turno. No hemos perdido aún. Porque puedo buscarme el hechizo de ganar vidas. De tormenta. Madre mía, que in extremis va esto. Pagándolo con el mana que tenemos. Ganamos un montón más de vidas. Y se nos ha puesto una tierra en el top. Así que se acabó nuestro turno aquí. Pero como hemos vuelto a subir a 19. Lo malo, lo malo. Me acabo de dar cuenta. Él tiene dos talismanes. Es decir, seguramente. Seguramente se pueda buscar otros estragos de Angraza. Salvo que solo lleve uno que sería cosa rara. También le puedo dar la vuelta al Nicol Bolas, por cierto. Oye, oye, qué partida. Esto no me lo esperaba. No es lo que suele pasar con este mazo. Este mazo las partidas suelen durar 3 minutos. O te ganan o las ganas. Pero no suele haber tanta historia. A ver qué se busca con esto. No, le da la vuelta al Nicol Bolas. No he leído el texto completo del Nicol Bolas. ¿Este es el Nicol Bolas que está bugueado? No. Nos podría haber hecho... A nosotros hace 10 años a criaturas o planes walkers, ¿vale? Ahora yo creo que ya sí que ganamos, probablemente. Pero ¿cómo es posible? Dos tierras seguidas. Oye, no sé si nos habrán ido todos los tarcillos de agonía del mazo, ¿no? Tenemos uno en el cementerio. Y otro en el exiliado. Nos quedan dos en las 28 cartas del mazo que quedan. Tiene dos talismanes. Está robando dos cartas extras con Nicol Bolas. Supongo que solamente llevo unos estragos de Angrath, ¿vale? Porque si los sirviese más... Vale, nos quita las dos tierras, nos exhibe el cementerio, no importa. Increíble, ¿eh? La verdad es que la carta tampoco es tan mala, si lo piensas. En... En modern... Digo, en modern... En extendido iba a decir, en modern... En histórico. Porque ahí los cementerios son muy poderosos. Esto es un bug que a veces lanzas la carta y lo que hace es mostrarte todo el banquillo. Vamos a intentar ganar este turno. La voy a jugar desde el top, aunque sea pagando seis vidas. Creo que hemos ganado con esos tarcillos. Pagamos seis vidas. Nos quedan cuatro. Zarcillos. Tierra del turno que tenemos ahí en el top. ¿De cuánto es el zarcillo, por cierto? Es de ocho, ¿no? Sí, son cuatro. Dime que hemos ganado la partida. Dime que soy el mejor jugador de Tormenta Golgari del mundo. Hemos ganado. Madre mía, vaya partida. Vaya partida inextremis. Hemos llegado a estar a uno de vida de no poder jugar hechizo del top con la Ciudadela y decir, no, tranquilo, que tengo una garra. Yo lo llamo garra, se llama garra, ¿no? Bueno, tengo una garra, me busco la carta que yo quiero. Me busco la de ganar vidas. Gano nueve vidas. O no sé cuántas hemos ganado, muchas vidas. Hemos tenido mala suerte en esta partida, realmente. O sea, realmente nos hemos robado todo lo que no queríamos robar, nos lo hemos robado. Y hemos tenido que luchar mucho, 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 mucho. Y el rival ha tenido suerte porque justo tenía en mano los únicos estragos de Angra del mazo. Buah, buah. Como veis, el mazo tiene muchas... muchas... muchas salvedades, ¿no? El mazo no es perfecto en absoluto. Puff. Nos la vamos a quedar, pero... ya tal. Este robo de tierra me ha gustado, ¿vale? Este bosque. No me gusta que me maten directamente la gansa. Eso me gusta menos. Ah, el mazo con azul, ¿por qué? Es que son nuestros peores emparajamientos. Es que en teoría no deberíamos poder ganarlos. Siempre mana negro porque necesitas triple negro para la ciudad de Nicol Bolas. Y nada, realmente... O sea, ahora mismo este mazo en histórico... Si te enfrentas a un mazo con counters no deberías poder ganar, ¿vale? Porque solo tienen que quedarse enderezados y contrarrestarte esto. Ya está. Simplemente eso. Entonces, si consigues ganar alguna de estas partidas es porque el rival se confía. El rival se confía, se gira el mana azul y haces zas. Ciudad de Nicol Bolas te gano. Pero es que eso no va a ocurrir siempre. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos seis de mana. Si él se girase para hacer cualquier tontería pues podríamos llegar a ganar la partida. Ahora vamos a intentarlo. Venga, va. Contra hechizo a la ciudadela. No dijiste, por favor. Se nos acaba de ir otra ciudadela al cementerio. Ah, qué lástima. Qué lástima porque tenemos cuatro intentos. Pues ya hemos perdido dos. Y esto no te sirve. Buah. Esto no te sirve porque él se va a buscar un counter, ¿sabes? O sea, si te buscas la ciudadela él se busca un counter. Y esto sí nos servía porque lo podemos hacer en nuestro propio turno y jugar la ciudadela. Así que... No tenemos un plan B. En este mazo se gira y nos exilia cuatro cartas y el cementerio. Vale, no hay otra ciudadela más al cementerio. Si ponemos en el top la ciudadela él se va a poner una... Es tontería ponerse nada en el top porque del top te lo va a quitar con Asiok. Así que nos toca esperar un par de turnillos más a ver qué pasa. Aunque si lleva no dijiste, por favor, llevará más counters porque no dijiste, por favor, es un counter malo. Significa que lleva counters buenos y además algún counter de coste 3. Muy raro sería... A ver... Vale, se ha ido otra ciudadela. Joder, se nos han ido tres ciudadanas. Creo que esta partida está perdida. Creo que no deberíamos ni intentarlo más. Es una pérdida de tiempo. Vamos a rendirnos. Vamos a rendirnos. No podemos ya ganar realmente. Nos queda una ciudadela en ese mazo. No tenemos ninguna forma de buscarla y aunque en el top de que hemos ni siquiera nada nos asegura que podamos ganar, ¿no? Así que... Vamos a jugar una partida más. Ha estado bastante bien las dos... Las tres partidas... ¿Cuántas llevamos jugadas? ¿Tres partidas? Hemos jugado tres partidas, sí. Y vamos a jugar una partida más que si no el vídeo queda un pelín cortito y así sumamos algún minutillo más. Que sé que os gusta. En el fondo es por eso también. A ver si conseguimos... Moraría muchísimo el combo soñado de tercer turno. Es muy complicado porque luego tienen que salir del top cosas que no sean tierras, claro. Ese es el problema. Y eso es lo difícil. Pero bueno, por soñar. Por eso digo que merece la pena esperar ser el cuarto turno. Vale, ¿vuelve a salir el rival? Es que no salimos nunca. Pero la mano es bastante potente. O sea, esta mano es de tercer turno de combo, ¿eh? Ay, estos zarcillos. No queríamos robarlos. Ya sabéis que no nos interesan que... No nos interesa darnos en mano, realmente. ¿Nos mata la gansa? Bueno, pues ya no ganamos de tercer turno. Ahora ya es seguro. La cerduridad del paraíso este turno. Y a ver si robásemos tierra. Ya vamos a por el cuarto turno. Ya no hay prisa. Ya no hay problema. Vale, obviamente estamos enfrentándonos a una Icet Fénix que lleva gigante aplastaguesos por algún motivo. Ahí está el bicho volador. Lo bueno es que no son muy rápidas. Son mazos que en el cuarto turno no te pueden matar, te dejan hasta el quinto turno. Y no suelen llevar defensa. Los mazos de Icet Fénix la verdad es que tienen ese pequeño gran fallo, ¿no? Sí, que contra control van guay porque rejuegan sus cartas una y otra vez sin problemas. Pero ¡guau! Estaba pensando. Pero que no son muy rápidas y luego no tienen defensa. Así que si no nos mata ninguno de los dos bichos si nos mata uno de los dos bichos ¡Joder! La mala suerte. Si robamos tierra hacemos ciudadela y a lo mejor incluso podemos llegar a combar. No hemos robado tierra no pasa nada. Nos quedan 14 de vida dos gansas doradas vamos a atacar. Y de hecho vamos a ganar tres vidas. Lo malo es que si te quedas muy bajo de vidas es cierto que luego la ciudadela no funciona igual, claro. Cuatro y tres siete. También te interesa tener todo el mana disponible. O sea, yo no voy a intentar no sé si bloquear o no bloquear. ¡No! La verdad es que triple chispa en ese mazo si nos mataron una gansa ya sí que estamos perdidos. Bajamos a solo siete de vida subimos a diez pero tenemos mana suficiente para hacer la ciudadela. Y si tenemos buena suerte joder, no me lo puedo creer es que esta carta es lo último que quieres ver en tu mano y pues toma dos toma dos tazas. No tengo palabras. Zarcillos de me cuesta cuatro vidas gano cuatro vidas. Tierra no nos quedan más zarcillos en el mazo. Así que quizás voy a escoger un capiar el temporal que nos va a dar un montón más de vidas y tenemos que ganar con lo que nos queda en mano. O sea, no puedo poner los zarcillos porque no somos letales le quedan quince. Es que nos han salido los cuatro zarcillos. Dos de mano el tercero ahora que ha hecho ha sido de uno y si me pusiese los cuartos zarcillos serían demasiado poco. Vale, ganamos un montón de vidas lo cual nos da un poquito de folle pero en cuanto salga una tierra se para el combo diecisiete vidas. Ah, con ello no. Pagamos seis. Tenemos que barajar el mazo para quitar esa tierra del top y nos buscamos algo que no sea de los zarcillos por favor. Una simetría taimada por si acaso hay un siguiente... Sale otra... Sale otra tierra. Nos sube la mano la ciudadela. Madre mía es que no se puede tener peor suerte. Esta partida ha sido muy surrealista ya no podemos ganar yo creo. Ah, es que claro tenemos... Nos hemos robado otra vez los zarcillos. A ver qué piense. Choque... No, no hay nada que pensar. Nos mató. Bueno, pues nada. Bueno, pues estas las flaquezas y fortalezas de este mazo me parece que está muy chulo, muy divertido. Yo creo que está... Le falta que tenga algo de defensa por ejemplo confiscar pensamientos podría ser una buena opción para este mazo o alguna otra forma de win condition aparte de ciudadela de Nicol Bolas que es prácticamente lo único que tiene y si te la quitan como veis adiós. Y luego el tema de las tierras o sea, todavía tiene un par de flaquezas o tres que te dejan ahí pero muchas veces gana de cuarto turno fácilmente y de una forma muy original verde-negro de tormenta cosa que no se suele ver. Así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!